Buenas tardes, bienvenidos a Teleíslas News de Misión Mediodía, estas son las noticias del momento. El pacto histórico arrasó en votación en distintos departamentos del país, incluyendo el departamento archipiélago, brindando la victoria al hoy nuevo presidente electo de la República, Gustavo Petro. El representante por el pacto histórico Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República. Esta decisión es el resultado de la jornada electoral donde los colombianos decidieron, con un 100% de mesas escrutadas, que el exalcalde de Bogotá sea el nuevo mandatario del país, con un total de 11.281.013 votos, sobre 10.580.412 votos que ocurrió Rodolfo Hernández. El presidente electo, Gustavo Petro, obtuvo su triunfo debido a que arrasó en votación en territorios como Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle y Valpes. En el apartamento, Gustavo Petro y su fórmula, Francia Márquez, obtuvieron 8.545 votos en la segunda vuelta, esto según datos de la Registraduría Nacional, mientras que para la primera vuelta en la isla, obtuvieron 5.996 votos. Durante su visita a la isla en el mes de marzo, el ahora electo presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre las propuestas que tiene para las islas. El presidente electo se refirió sobre la necesidad de crear un plan de reubicar a los ciudadanos raizales. Yo pienso que lo principal, antes que nada, para garantizar la sostenibilidad de la isla, es un plan real, serio, de reubicación de población voluntariamente, no raizal, población continental en el continente. Para ello tiene que ver un que tiene que ver con un estudio superior para los hijos de educación superior, que tiene que ver con vivienda gratuita, que tiene que ver con medios de sustancia dignos, para que sea creíble y logremos que un número de varias miles de familias logren reubicarse. Y eso garantizaría una mayor sostenibilidad de la isla en manos de la población raizal. Igual forma habló sobre la importancia que es implementar un turismo ambiental, energías limpias, un hospital de alto nivel, servicio de educación superior, pensados en el Caribe y en los idiomas del Caribe, en este caso en nuestro idioma natal, el frío. Segundo lugar, la población raizal debe beneficiarse mucho más del servicio turístico, un turismo que tiene que ser también sostenible, que tiene que librar playas, que son públicas por definición, que tiene que permitir el goce del paisaje, que no obstaculizarlo, que debe consumir su cadena de alimentos, etcétera, producción de la isla, de tal manera que haya una prosperidad generalizada. El gobierno nacional, por su parte, tiene que aquí garantizar unos métodos alternativos de energía, y de agua potable y alcantarillado. La energía es obvio que la isla puede perfectamente autosostenerse con energía solar, que implica un gran plan de paneles solares en techos, en edificios, en servicios hoteleros, públicos, etcétera, pero la isla podría articularse a un turismo ambiental si logra construir energías limpias, transporte eléctrico, obviamente un servicio de agua potable, quizás una planta de salinación eficaz, de alcantarillado para el conjunto de la población, poder brindar unos servicios que en mi opinión se podrían hacer, en primer lugar un hospital de alto nivel público, obviamente financiado por el gobierno nacional, un servicio de educación superior pensado en el Caribe, incluso en los idiomas del Caribe, no solamente en español o inglés, francés, holandés, etcétera. Y me propongo que el servicio diplomático de Colombia en el Caribe, en las islas diferentes, consulados, algunas embajadas, que se ha integrado es por personas de San Andrés. El vecino electo presidente tomará las riendas del país el próximo 7 de agosto. Y uno de los principales temas en materia internacional para las islas son las relaciones bilaterales con Nicaragua en marco de histórico diferencia limítrofe con el vecino país. En este particular, durante la campaña electoral, el presidente electo Gustavo Petro afirmó que sería importante un acuerdo entre Nicaragua y Colombia. El presidente electo Gustavo Petro, durante su campaña electoral en el departamento, explicó que una de sus propuestas frente al litigio de Colombia y Nicaragua sería un acuerdo entre los dos países donde los beneficiados eran los pescadores, los cuales han sido los más afectados desde el inicio de esta disputa. Eso es un problema ya definido en parte por la Corte, lamentablemente por la Colombia, que no supo defenderse en los gobiernos pasados. Yo siempre propuse que el cifro de la biosfera, el patrimonio de la biosfera que aquí se ha decretado era el principal instrumento de defensa de la soberanía nacional sobre el mar y que la autonomía raizal profundizándola podría ser el instrumento fundamental de defensa jurídica. Eso no fue así. Ya hay unos fallos que hay que respetar. Pero en mi opinión, y con mucha distancia que tengo con el actual gobierno nicaragüense, porque está encarcelando prácticamente incluso a quienes hicieron la revolución sandinista en el año 79. Algunos de ellos ya han muerto en la cárcel. Tenemos que lograr unos acuerdos por lo menos para construir una pesca en manos del pescador reizal, mucho más fuerte, mucho más industrializada, con mucho más control y soberanía sobre el mar. Un acuerdo con Nicaragua en ese sentido me parece vital. La comunidad espera que una vez posicione el nuevo mandatario de los colombianos, este visite el territorio insular y explique cómo manejará dentro de su mandato este litigio con Nicaragua. Por su parte, Francia Márquez, líder afro y ahora vicepresidenta del país, habló el pasado mes de marzo ante las cámaras de la Islas News sobre su visión de igualdad y sus propuestas políticas en el departamento. Para la vicepresidenta es de vital importancia darle voz al pueblo étnico y crear una sociedad donde se pueda vivir de manera digna, con justicia y paz. Un saludo ancestral a mis hermanos, raízales, hermanos y hermanas, sobre todo los que han estado resistiendo por el despojo de sus derechos, que han estado resistiendo por emanciparnos, de todo lo que nos han sembrado. Y bueno, estamos aquí en una apuesta política por ocupar el Estado. Históricamente, los pueblos, las mujeres, hemos estado excluidos y llegó el momento de ocupar la política para dignificar la vida. Yo no vengo a prometerle nada a San Andrés. Yo simplemente vengo a decirle a San Andrés, Providencia y Santa Catalina que hoy hay la oportunidad que con una mujer, sí, afroescendiente, negra, raizal, palenquera, podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas, podamos escribir una nueva historia para este país que nos permita vivir en dignidad, con justicia social y en paz. Nuestra gente, nuestros pueblos han estado históricamente oprimidos, sometidos a la esclavitud, al colonialismo, al racismo estructural que no nos deja vivir en paz. Queremos que este territorio sea un territorio donde los raizales, las raizales puedan decidir, puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos. Aquí lo que ha habido es una invasión por parte del turismo industrial, del turismo salvaje, que expropia todos los días el territorio raizal, que expropia todos los días las posibilidades de permitir a los jóvenes raizales vivir en dignidad. Ahora, vicepresidenta menciona que en San Andrés hay problemas sociales como la falta de educación, acceso a agua potable, saneamiento básico, salud, por eso su proyecto de gobierno es transformar eso y crear una autonomía y soberanía del pueblo raizal. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Tele Islas News. ...del país en el próximo mes de agosto. En San Andrés Islas las expectativas son altas en diferentes sectores de las islas. En tal sentido, al presidente electo Gustavo Petro le esperan grandes retos en el departamento archipiélago, puntualmente en materia de educación, turismo, infraestructura y medio ambiente. El respeto de Gustavo Petro fue absoluto en el departamento archipiélago. Asimismo, las islas conllevan grandes retos que debería asumir el primer mandatario del pacto histórico en diferentes sectores con respecto a los cuales líderes y dirigentes sectoriales expresaron. entre los principales retos de la nueva administración presidencial en temas turísticos está la construcción del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla. De acuerdo con Susan Sáenz, presidente de Nato San Andrés, es la primera impresión que se llevan los visitantes. Hablando de nivel local que mencionaste Silvette, entonces a nivel local lo que sí es importante y vital para nosotros es un nuevo aeropuerto. Este año el aeropuerto cumple 50 años. Antes tenemos suerte que esté de pie, ¿cierto? Después de 5 años de sal de viento de todo pero sabemos que el aeropuerto quedó inadecuado. Entonces eso ha sido una de las de las solicitudes que se ha hecho a nivel nacional es el aeropuerto de San Andrés. También hemos solicitado al Ministerio de Turismo. Susan Sáenz cree sumamente necesario crear un espacio dedicado únicamente al turismo que es un factor importante para el ingreso económico del país y de la isla específicamente. La educación superior es uno de los campos a los que se espera que se haga una gran apuesta por parte de la Administración Nacional. Al respecto habló Silvia Montoya. Uno de ellos es cómo ampliar la cobertura o el acceso a la educación superior de los jóvenes del departamento. Si bien hay una política de gratuidad que ya se convirtió en una política de Estado que a través de programas como Administración E permite que haya gratuidad para nuestros estudiantes pues no es fácil para nuestros chicos tener que salir de la isla. Algunos no pueden algunos no quieren y por eso hay un gran reto y es lograr tener nuestra institución universitaria en el departamento. Infotepa ha empezado con esa ruta y ya vamos digamos en esa línea ya hemos recibido visita al Ministerio para poder ofertar programas hasta nivel universitario. En temas de infraestructura James Hill Salgado Arquitecto de Profesión se refirió. Se debe fortalecer el sistema vial pues tenemos una malla vial que está bastante afectada lo cual indudablemente la movilidad se ve afectada y lo otro es que hay políticas que deberíamos fortalecer como el tema de mantener un corredor vial de la arquitectura típica de la isla que en este caso podría ser la 20 de julio en el que tenemos algunas viviendas que debería inyectársele parte de los recursos para que se mantenga esa arquitectura que nosotros tenemos que es bastante llamativa. Luz Alberto Guerra biólogo doctor en ciencias del mar especialista en finanzas del clima entre los retos que tiene el presidente electo resalta la importancia de la transición energética. Y eso tiene que ver con la transición energética tiene que ver con dejar el actual modelo de consumo de combustibles para crear nuevas fuentes de generación eléctrica pasadas en el sol en el mar en el viento y potenciar nuevamente nuestras islas y crear unas nuevas características que la hagan más atractiva para ese nuevo turismo que quiere fomentar el nuevo presidente. Estos son los principales retos en materia de educación superior turismo infraestructura y medio ambiente en las islas se espera que pronto sean manifestadas las gestiones que se realizarán desde el gobierno el presidente electo Gustavo Petro para con el archipiélago. Tras el triunfo de Gustavo Petro diferentes actores políticos de la isla emitieron su análisis y perspectivas en torno a la propuesta con la que llega Petro a la casa de Nariño. Las reacciones en el ámbito político al triunfo de Gustavo Petro en las presidenciales no se hicieron esperar. En la isla se espera que el nuevo primer mandatario cumpla con las propuestas respaldadas por el pueblo en las urnas. Debemos priorizar nuestras problemáticas debemos entender cuál es esa situación que vamos a poner en la mesa para el departamento archipiélago el día que como presidente de la república visite esta isla. Así las cosas esperemos que podamos como archipiélago como comunidad insular como miembros del pueblo en Corraizal reunirnos y tener una sola claridad una sola lista de problemáticas y de soluciones para presentársela al señor presidente de la república. Yo opino que al departamento de San Andrés Providencia de Santa Catalina le va a ir muy bien porque el doctor Gustavo Petro en sus distintas visitas que ha hecho a la isla sobre todo en la última donde hizo una locución en el sector de MIGIMOUS fue claro en hacer una propuesta muy concreta para el archipiélago como son mejorar la educación de los jóvenes que lo viene haciendo una participación del elemento en el concierto diplomático ante las naciones del Caribe hacer una política de control de población mediante una reubicación voluntaria y en condiciones dignas para las personas que quieran entrar a ese programa también fue claro en decir que establecería relaciones con la república de Nicaragua tratando de buscar que las personas raizales y las personas con tradición puedan volver a pescar libremente en ese mar que fue de nosotros el presidente Gustavo Petro dijo que tenía un capítulo especial para San Andrés habló de la recuperación de los puestos diplomáticos habló de tener agua en San Andrés habló de que San Andrés podía ser la capital de Colombia en el Caribe y habló de la educación gratis en Colombia para todos los jóvenes para no hay un secreto que hoy el presidente Gustavo Petro ha venido a San Andrés en varias ocasiones y todos conocemos el trabajo o el plan que él quiere implementar en la isla uno tiene que ver con el tema del fortalecimiento el tema de rezar el tema de concentrar la región Caribe y tener ese intercambio que se haya perdido por mucho tiempo con nuestros vecinos fronterizos Jamaica Belize Gran Caimán Nicaragua etcétera es muy importantísimo recuperar también un tema de los consulados creo que que el proyecto o la propuesta que hizo el doctor Gustavo Petro son buenísimas del departamento de San Andrés y Providencia las expectativas sobre el nuevo presidente de la república para los actores en el departamento son altas y esperan que el nuevo mandatario cumpla con las propuestas planteadas para el archipiélago y así se logre mejorar las condiciones de todos los isleños resultados de las elecciones a la presidencia de la república sin duda es el tema más hablado en las calles de la isla al respecto así opinan los isleños después de que el país escogiera el nuevo presidente de la república para el periodo 2022-2026 la ciudadanía espera que el nuevo mandatario le brinde un cambio derecha izquierda al país en los aspectos económicos y social así mismo que cumpla con todas las promesas realizadas en campaña bueno la verdad es que hay muchas expectativas y esperamos que se enfoque en el proyecto que tiene para Colombia San Andrés Isla que necesitamos mucho que ese presidente se enfoque en San Andrés porque hay que hacer demasiados cambios hay muchos cambios que hay que hacer en la isla hay que evacuar porque hay demasiada gente en esta isla esta isla es muy pequeña para tener tantos tantas personas acá bueno todos prometen vamos a ver si cumplen pero también depende del liderazgo local que también presionen y exijan tenemos dos representantes a la cámara es el momento de ellos para convocar para exigir y para que se realicen actividades y obras para el domingo 7 de agosto fecha en la que se conmemora la batalla de Boyacá Gustavo Petro y Francia Márquez tomarán posesión como el nuevo presidente y vicepresidenta de la República de Colombia para los próximos cuatro años asimismo en el municipio de Providencia Dean Hyman hizo suma el comportamiento electoral y el eco que queda entre los providencianos varias son las opiniones sobre los resultados de la contienda electoral este pasado fin de semana que dejaron como presidente a Gustavo Petro en el Providen solo el 29% de la población apta para votar salió a las urnas con un 96% a candidatos y un 3% en blanco de los 1261 votantes 522 fueron para Rodolfo Hernández y 749 para Gustavo Petro esto fue lo que opinó la comunidad sobre el resultado bueno muy contento con el señor Petro porque es un buen candidato va a ser un buen presidente en Colombia yo estoy feliz feliz sabiendo que no solamente es por parte de Petro sino nosotros la población tenemos que hacer que esto funcione y cambie de verdad pero yo estoy feliz porque una mujer afro representante mía como mujer negra está en la presidencia de Colombia donde solo los blancos de Colombia podían estar ahí pues le soy sincero me gustó para nada no no ¿por qué no? pues para mí porque es que en el momento de la elección la vez pasada sabíamos que el señor iba bien pero en vista de que la gente diciendo cosas del otro candidato para poderse montar ¿usted cree que eso es justo? por eso estoy inconforme por eso bueno no quiero hacer muchos comentarios pero respetablemente digo pues que la persona que ganó tiene las capacidades para liderar este país esperemos que no defraude a nadie bueno yo personalmente yo creo que el pueblo Colombia eligió presidente y yo confío en Dios que las cosas van a ser positivas porque si todos nos unimos a orar para cambiar ese Colombia que Petro quiso lo vamos a lograr seguimos con las noticias deportivas con Víctor Fusalva Hola que tal llegaron los deportes Medias Rojas de Boston subió a Jeter Downs uno de sus mejores prospectos en el béisbol historia para el béisbol San Andresano el béisbolista San Andresano Jeter Downs sigue demostrando su talento en la MLB donde es considerado uno de los mejores prospectos de los Medias Rojas de Boston calificado como la quinta promesa de este equipo en el último partido el jugador isleño se destacó con algunas jugadas maravillosas con tan solo 23 años el jugador isleño lleva 11 home runs y 11 bases robadas además demostrando su talento defensivo con su guante en el campo corto su averaje es de 1-80 2-97 3-97 en 53 partidos jugados la opinión de uno de sus primeros entrenadores Ricardo Davis me siento muy bien de saber que Jeter llegó a las grandes ligas y además para mis compañeros isleños porque las grandes ligas todo el mundo lucha para llegar allí y todos los isleños también están muy contentos para saber que Jeter llegó a las grandes ligas y es un orgullo para sanar esa providencia ojalá los muchachos en Providencia pare bola eso lo que está pasando con un isleño que llegó a la gran carpa es un orgullo y un ejemplo que Jeter Dons haya llegado a las grandes ligas ya que en la mayoría de nuestros jóvenes ya están perdidos en la calle y lo único que queda es esto a nosotros los beisbolistas llegar a la más grande liga para ser como él ejemplo de disciplina y perseverancia para nuestros jóvenes es el beisbolista Jeter Dons quien aprovecha las oportunidades que le brinda esta temporada el equipo de los Medias Rojas de Boston y en otro escenario entrenadores buscan mantener a los jóvenes ocupados ahora en vacaciones estos entrenadores saben que el deporte es fundamental para la vida de los jóvenes ya que los ejercita los recrea entretiene y los mantiene alejados de los vicios y las cosas malas de las calles convencidos están los entrenadores de ellos programan torneos y partidos amistosos para los jóvenes del departamento ahora en vacaciones con más detalles nos contó el entrenador Jair Navarro que no es ningún misterio de que deporte sea recreación y a la vez pues mantiene a los jóvenes entretenidos pues ocupados más que todo ejerciendo lo que más les gusta a ellos pues y alejados de estos tipos de hábitos pues que en estos momentos necesitamos más que todo la oportunidad de que ellos puedan aprender a lograrse por sí mismo en el deporte hay una salida hay una esperanza hay una oportunidad y yo creo que más que todo pues aquí estamos viendo en el fútbol algo muy impresionante que no se había visto en San Andresila las oportunidades que se le están dando hoy en día a los jóvenes deportistas de San Andresila y mantener a los muchachos ocupados en la actividad deportiva es algo que nosotros nos hemos dedicado todo el tiempo nosotros los profesores y a raíz de esto hemos conseguido grandes metes grandes logros hacia ellos un cuadrangular en la cual vamos a hacerlo en todo este tipo de semana que se viene o sea la semana de receso que ellos tienen y yo creo que es lo mejor mantenerlos ocupados para que ellos despejen la mente y por lo menos estén alejados de otras cosas que no deben y mantenerlos ocupados en algo productivo para ellos según Navarro para esta temporada de vacaciones se busca mantener a los jóvenes ocupados en el cuadrangular de fútbol en el estadio Erwin O'Neill esto es todo en deportes por el momento les hablo Víctor Fusalva Teleíslas News gracias Víctor hacemos una breve pausa ya regresamos con Teleíslas News en inglés i i i i i i Gracias.